En Celaya, el senador de la República por el PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, aseveró que la entrega de televisores que emprendió el gobierno federal es importante para las familias de escasos recursos y que a diferencia de la entrega de tabletas electrónicas del gobierno estatal, este llevó meses y ya ha concluido. Por lo anterior, señaló que están violentando la ley y los que se están aprovechando de la situación es el gobierno del panista Miguel Márquez. De la misma manera, hizo alusión a un evento donde el aún secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Antillana, y precandidato del PAN a la Alcaldía de León, llevó a cabo una entrega de apoyos en diferentes mercados de la ciudad, lo que calificó como un acto de campaña. Vamos a escuchar al senador. Los están violentando la ley o están aprovechándose de esta situación, pues es el tema de las tabletas. Recibimos en León a Héctor López Antillana en un abierto acto de campaña con un pretexto banal, que todavía es el secretario de Desarrollo Económico. Todo el mundo sabe que ya es el precandidato de Acción Nacional. Ellos están aprovechando de esas lagunas, de esos temas. Y bueno, yo le daría un llamado al gobernador del Estado que saque las manos del proceso electoral y al candidato o precandidato en León, pues si ya se retire ya de la Secretaría de Desarrollo Económico y que no la utilice como pretexto para hacer campaña.